Checo para iris, es más o menos así Ay, ay, ay ¿Estás oyendo, Lupita? Ángale prima Felicia entrada Un abrazo Pero mi amigo ¿Por qué están tan tristes? Pues como no, si me sube la razón Porque la joven que amaba De un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Pero a las once Se embarca, Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera Formarle su asco Y detenerle su navegación Ay, ay, ay ¿Dónde andas, Lupita? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Mitar ¿Aquí? ¿Aquí? Como a las once Se embarca, Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Gracias, gracias, con permiso Muchas gracias Gracias, gracias A toda la gente